En el pasillo de mi casa había un póster así, enmarcado con el cartel ese del Lenin, enmarcando las masas de tu camión, ese. Ella es una mujer entrando la madurez, que pertenece a una familia con posibles, que tiene una editorial y que de alguna manera desde que es niña tiene la vida resuelta, pero con una particularidad que pertenece a una familia de izquierdas con una clara ideología de izquierdas. Cuando yo era pequeña el mundo era clasista, racista, sexista, bueno, más que ahora quiero decir. No se imaginan qué coñazo de cuentos leíamos en mi clase, por ejemplo. La locomotora solidaria, el árbol que se hizo amigo del caracol. Su vida transcurre de manera estable, decidida, adulta, madura, hasta que ocurren una serie de hechos que hacen que su mundo se tambalee. El día que deje de indignarme me habré muerto, o habré empezado a estar de acuerdo con lo que soy, que no sé qué es peor. Es una mujer muy luchadora. Ha salido adelante prácticamente sola, empeñada un poco en llevar la vida que ella realmente quiere llevar y no la que los demás esperan de ella. En este sentido se ha enfrentado a su madre, a su exmarido, ha sacado adelante sola a su hija. Es una mujer que se indigna con mucha facilidad. Hay muchas cosas que le rodean y le indignan. Actúa como elemento catalizador de sus otras compañeras, las cuales acuden a ella, siempre acuden a ella para compartir sus confidencias, sus secretos. He hecho muchas tonterías con mi vida y me arrepiento. Me arrepiento de no haber ido a la universidad, de haber desperdiciado mi juventud junto al hombre equivocado, de haberme casado con apenas 18 años. Ella siempre tiene a flor de boca una frase que invita siempre al cambio, que le concede, conciéndole mucha importancia a tener fe en el cambio. Las cosas se pueden cambiar para mejor. A veces las cosas cambian, dice ella. La guía se empeñaba en llamarme Alejandra Escobar. Y pasé las vacaciones siendo Alejandra Escobar. Pues ella es una mujer tímida y con una característica que es tartamuda. Las palabras se le quedan pegadas a la garganta. Y es una mujer que ha estado mucho tiempo sola y muy sacrificada a su familia. Es una mujer valiente y es una mujer que lo que quiere es cambiar su situación. Alejandra Escobar es como un hada madrina. Es mi único recurso. Él le quiere. No lo habría soñado, pero él es de verdad, de carne y hueso. Lo que más sufre es con las relaciones, sobre todo las relaciones con los hombres. Y es algo que a lo largo de esta compañía maravillosa que tiene de los otros personajes, ella va a poder cambiar. Si yo me echara un novio, ¿qué sería mejor? Un novio que me rante y me saque de casa sin calcular las consecuencias o uno que me pregunte, ¿has cerrado el gas? Bueno, es una superwoman, podríamos decir, porque es una mujer que está entrando también en la madurez. Es una mujer que trabaja en una editorial, tiene un cargo de responsabilidad y al mismo tiempo tiene dos hijos, tiene un marido y su vida es prácticamente perfecta. Ella misma dice que es una mujer que no le gusta entrar en crisis. Es una mujer optimista, vital, lleva perfectamente la casa, los hijos, el marido y al mismo tiempo es perfecta en su trabajo o ella cree que es bastante perfecta. Lo que uno fantasea en realidad es otra vida, con otros hombres. Y empieza así, como por juego, ¿no? Te imaginas cómo sería con este, con ese, con el otro. Su vida es ordenada hasta que un viaje de trabajo, precisamente, ahí ocurre un acontecimiento que cambia. Hace que cambie todo su planteamiento, su planteamiento vital, lo que ya tenía absolutamente ordenado, controlado, se derrumba. Y a partir de ahí tiene que reconstruirse, ¿no? Porque las cosas cambien. ¿Por qué cambien? Porque las cosas cambien. Porque las cosas se cambian. Salud. Salud. ¡Ay, qué bueno es el vino, por Dios! ¡Qué rico! La verdad es que nada que tú eres pasta, ¿eh? Oye, que bien hemos pasado. Lo has cogido, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.